Me encuentro en el stand de Topcom y me encuentro con una novedad muy interesante. Se trata de un consultorio compacto en donde el paciente ubicado en esta zona y el doctor acá no tienen que moverse. Es algo pensado en la ergonomía de ambas personas. Para realizar una evaluación del segmento anterior, usted puede colocar la lámpara de hendidura en esta posición y una vez que la utilice, la vuelve a su posición original. Para realizar una autorrefacción con el Wavefront, además con más datos, por supuesto, se lo coloca allí, realiza el dato y vuelve a su posición original. Para realizarla, la afinación con el Foroctel, lo coloca a esa posición y lo va organizando aquí donde está el tablero que maneja el Foroctel. El paciente todo el tiempo está viendo esta caja. Es una caja visual, es un test que está ordenado para calcular esa distancia a la que se encuentra trabajando con el paciente. Y se lo necesita porque se encuentra también su lenzón. Así que esta es una novedad compacta, integral, ergonómica, que tiene Topcom para el consultorio del especialista de la visión.